Así es como los seis hijos de Guardiola están dominando el fútbol europeo. Tres ahora quieren tumbarlo. Nadie puede negar la influencia de Guardiola en el fútbol europeo. Sus brillantes tácticas le han permitido ganar más de 35 títulos en apenas 15 años de carrera. Pero sus habilidades como técnico no solo le han servido para ganar títulos, también ha guiado personalmente a una nueva generación de entrenadores que están comenzando a dominar la élite europea. Número 6, Mikel Arteta. Antes de ser nombrado entrenador del Arsenal, Mikel Arteta fue el segundo entrenador del Manchester City de Pep Guardiola desde 2016. Juntos ganaron dos Premios Leagues, una FA Cup y dos Community Shields. En 2019 le llegó la oportunidad de dirigir al equipo en el que alguna vez fue figura, el Arsenal, y no dudó dos veces para aceptar el cargo. En sus cuatro años con los Gunners, Arteta ha implementado las enseñanzas de Guardiola en su equipo, como el uso de laterales invertidos que pueden crear superioridad en el mediocampo, usar a un arquero bueno con los pies para que contribuya a la creación de juego, e incluso directamente tomando jugadores del City como Gabriel Jesús y Sinchenko. El Arsenal de la Teta ha ganado dos títulos y estuvo a punto de superar a su maestro, arrebatándole la premia la temporada pasada, pero lamentablemente no pudo ser. Número 5, Eric Ten Hag. El técnico holandés coincidió con Guardiola en 2013 a 2015, mientras dirigía al filial del Bayern. En su tiempo juntos, Ten Hag estaba presente en casi todos los entrenamientos del primer equipo, haciendo notas de sus métodos. El holandés tomó los principios del fútbol de Guardiola, sus equipos desde entonces juegan un 4-3-3 y están bastante orientados a mantener la posesión de la pelota. Unos años más tarde pudimos ver estas enseñanzas aplicadas en su Ajax de Amsterdam, que sorprendió a todos venciendo 4 por 1 al Real Madrid en Champions, con un equipo de jóvenes que rápidamente se convirtieron en estrellas y que sigue siendo recordado hasta el día de hoy. Actualmente Ten Hag dirige al Manchester United y en su primera temporada como entrenador de la Red Devils, acabó con una sequía sin títulos de 5 años. Número 4. Vincent Kompany Como jugador, Vincent Kompany llegó a ser el capitán del sitio de Guardiola, que levantó la premia en 2019 y 2018. Su legado fue tan grande en el equipo que hasta le construyeron una estatua a las afueras del Etihad Stadium. El Belga se retiró en 2020 y se convirtió en un entrenador del Anderlecht, club del cual es canterano. Su buen paso por el Anderlecht le ganó una oportunidad de vuelta en el fútbol inglés, pero esta vez en la segunda división. Entrenador del Burnley, Kompany cambió el estilo básico de 4-4-2 del Burnley para implementar un estilo de posesión similar al de Guardiola, que arrasó en la Championship. Ganó la Liga con 101 puntos y lo regresó de vuelta a la Premier en su primer año. Kompany ha confesado que trabajar con Guardiola fue lo que lo inspiró a ser técnico y Guardiola no ha ocultado su orgullo por el enorme trabajo de su excapitán e incluso lo pone como uno de los candidatos más fuertes para dirigir al City la siguiente temporada. Guardiola se enfrentará a tres de sus aprendices en la Premier League la siguiente temporada. Número 3, Rafa Márquez. El Kayser de Michoacán coincidió con Pep de 2008 al 2010 en uno de los equipos de Barcelona más memorables de todos los tiempos, ganando dos títulos de la Liga y una Champions League. En 2022, Rafa Márquez regresó a Barcelona para dirigir al Barça Athletic, tal como hizo Guardiola en el lejano 2007. ¿Creen que algún día podamos verlo dirigiendo al primer equipo? Número 2, Enzo Maresca. Maresca fue entrenador de la Sub-23 del City y segundo de Guardiola de 2020 hasta que apenas en junio de este año, ya que recibió una oferta de Leicester City de la segunda división inglesa para hacer su nuevo editor técnico. El italiano tratará de replicar la hazaña Bissing Company y tratar de traer a Leicester de vuelta a la Premier League. Y quién sabe, en una de esas, hasta vuelve a replicar la increíble hazaña del club cuando quedaron campeón de la temporada 2015-2016. Bonus Rodolfo Borrell. Rodolfo Borrell también fue segundo entrenador de Guardiola en el City de 2016 hasta junio de 2023. No pudo entrar en el top porque, a diferencia de los demás, él decidió irse de Europa para dirigir al Austin del MLS, pero sentimos que al menos merecía una mención en este video. Número 1, Xavi Hernández. Sin duda, uno de los aprendices más exitosos de Guardiola. Como jugador, era prácticamente una extensión del técnico en el campo, controlando el juego a su antojo desde la media cancha. Y ahora, como entrenador, Xavi sigue aplicando las enseñanzas de la escuela de Guardiola para dominar el fútbol español, como el uso de su esquema 4-3-3 con un box en medio. Esta temporada, estas tácticas le permitieron levantar el título de Liga y también la Supercopa de España. Estos entrenadores han ganado hasta ahora un total de 13 títulos, y eso que la mayoría solo va comenzando. ¿Qué opinan, gambeteros? ¿Creen que los hijos de Guardiola sean el futuro del fútbol europeo? Déjenlo en los comentarios.